Y nuevamente los dimos contigo Yo sé que no te puedo amar pero que puedo hacer si ya te estoy queriendo Es que nuestro amor se crece como el río Tamesí Cuando por el valle llueve Yo sé que no te puedo amar pero que puedo hacer si ya te estoy queriendo Es que nuestro amor se crece como el río Tamesí Cuando por el valle llueve Y de que el caos sepa gozar y en las orillas flores verdes Igual que yo dejé mi hogar para seguir la que me quiere Y en las cosas del amor tan solo manda el corazón y en la mí me mando quererte Y en las cosas del amor tan solo manda el corazón y en la mí me mando quererte Y dice Que lindo, que lindo es, que lindo Yo sé que no te puedo amar pero que puedo hacer si ya te estoy queriendo Es que nuestro amor se crece como el río Tamesí Cuando por el valle llueve Cuando por el valle llueve Yo sé que no te puedo amar pero que puedo hacer si ya te estoy queriendo Es que nuestro amor se crece como el río Tamesí Cuando por el valle llueve Y de que el caos sepa gozar y en las orillas flores verdes Igual que yo dejé mi hogar para seguir la que me quiere En las cosas del amor tan solo manda el corazón y en la mí me mando quererte En las cosas del amor tan solo manda el corazón y en la mí me mando quererte Y dice Que lindo, que lindo es, que lindo Que lindo Que lindo es, que lindo